¿Quién es Ted Grant Wildcat? Ted Grant al comienzo había entrenado una variedad de deportes por influencia de su padre, pero lo más destacado eran sus habilidades en el boxeo, pero su vida daría un gran giro después de la muerte de sus padres. Un día Ted detendría a un ladrón rescatando a Shocker Smith, un gran boxeador. Shocker al ver sus habilidades y también al estar agradecido con Ted, le ofrece un empleo con su compañero de pelea, así Ted volviéndose una estrella del boxeo. Un día Ted tendría que enfrentarse con su antiguo mentor. En pleno enfrentamiento, los managers pusieron una aguja con veneno en los guantes de Ted. La intención era realizar a Shocker con el veneno de la aguja, pero accidentalmente lo mató. Así Ted Grant fue inculpado de su muerte, siendo este el final de su carrera, pero él adoptaría el nombre de Wildcat creando también su propio traje. Así llevó a la justicia a los verdaderos criminales, naciendo Wildcat.